... Señores académicos, en certidumos en ustedísimos señoras y señores, señoras y señores, celebramos hoy el acto público y solemne de apertura del curso académico 2017-2018 de la Real Academia Matizense de Heráltica y Genealogía. Se abre la sesión. En primer lugar, el señor secretario de la Corporación procederá a dar lectura a la preceptiva memoria de actividades de la Real Academia Matizense de Heráltica y Genealogía durante el pasado curso 2016-2017. Muchas gracias. Señor director, señores académicos, señoras y señores. Una vez más, y como es tradicional en nuestra corporación, siguiendo las costumbres virtuales de todas las reales academias y del Instituto de España, en este momento en el que se inaugura el curso académico 2017-2018, la Real Academia Matizense de Heráltica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las principales actividades realizadas por ella y por sus miembros durante el pasado curso 2016-2017, así como de los acontecimientos en los que alguna forma estuvimos involucrada en nuestra corporación en ese mismo curso académico, tratando de ser lo más breve posible. Y lo primero que hay que reseñar es el dolor corporativo por los fallecimientos de nuestro académico de honor, ilustrísimo señor don Carlos de Fontcuberta y Aguilera, conde de Fontrubia, el 11 de junio de 2017, y el de nuestro académico correspondiente en Córdoba, ilustrísimo señor don Joaquín Cejalgo Martín, el 29 de mayo de 2017. Por el contrario, la Real Academia se honra en haber dado la bienvenida en la categoría de Académicos de Número a los ilustrísimos señores don José Antonio Vivar del Riego, hasta ahora correspondiente en Soria, el 21 de febrero de 2017, e Iñaki Garrido Yerobi, hasta ahora correspondiente en Puzcoa, el 26 de abril de 2017. Como académico de mérito, categoría para la que fue elegido el 11 de noviembre de 2016, desde la de Académico del Número que estudiaba, don Faustino Méndez Vidal de Navascoés. En la categoría de Académicos de Honor, al mexicano don Mauricio Fernández Garza, por su importante labor de patrocinador de la Real Academia, el 26 de abril de 2017. Asimismo, fueron elegidos académicos correspondientes con fecha 20 de diciembre de 2016, doña María Narbona Cárceles, en Navarra, David Ramírez Jiménez, en Jael, Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez, en La Rioja, y Francisco de Arrozco y Ruiz de Arana, Conde de la Revilla, en Madrid. Asimismo, la corporación se enorgullece en recordar los premios y distinciones requeridos por cualquiera de sus miembros. Así, se ha de recordar que su académico de número, Jaime de Salazar y Hacha, fue elegido académico de número de la Real de la Historia el día 25 de noviembre de 2016, y que leyó su discurso de ingreso el 18 de junio de 2017. Y nuestro académico de honor, Enrique Badía Gracia, fue nombrado socio de honor de la prestigiosa sociedad Los Sitios de Zaragoza. Como actos públicos, ha de reseñarse en primer lugar que la Real Academia celebró la apertura pública y solemne de su propio curso académico el día 13 de octubre de 2016 en este mismo Salón de Actos de la Real Sociedad Económica madridense de Amigos del País, presidida por nuestro protector, su Alteza Real, don Pedro de Borbón, do Sicilia, y dobleano Duque de Calabria, leyéndose por el secretario la memoria de actividades del curso anterior, y cuya lección inaugural fue impartida por la ilustrísima señora doctora doña Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, y catedrática Jean Monnet, ad personam de la Unión Europea, que versó sobre la corona el rey y la Constitución Española de 1978. Tras la conferencia, tuvo lugar una cena corporativa en el nuevo club, presidida a sí mismo por el Duque de Calabria. Asimismo, el día 13 de diciembre de 2016, el ilustrísimo señor don Manuel Ladrón de Guevara Isasa leyó en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica madridense de Amigos del País, aquí en la Torre de los Lujanes, su discurso de ingreso como académico de número, que versó sobre los procesos de hidalguía en los tribunales de la corona de Castilla, siglos XI al XVII. Fue contestado por el excelentísimo señor don Jaime de Salazar y H. y el 17 de mayo de 2017 y bajo la presidencia de su Alteza Real don Pedro de Borbón de Sicilias duque de Calabria, el ilustrísimo señor don Amadía O. Martín Rey y Cavieses leyó su discurso de ingreso como académico de número en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Órdenes y condecoraciones, su historia y su uso por la realeza europea. Fue contestado por el excelentísimo señor general, doctor don Fernando García Mercadal y García Loigorre, vicedirector de la Real Academia. Si el hito más importante del curso académico anterior fue el de la aprobación administrativa de los nuevos estatutos de la Corporación tras largos avalatales político-burocráticos por decreto 42-2016 de 16 de mayo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a este curso académico le corresponde la aprobación en sesión extraordinaria de 18 de abril de 2017 y por unanimidad del Reglamento Único del Régimen Interior de nuestra Real Academia en el que se funden, se modernizan y se adaptan a los tiempos actuales los varios anteriores, parciales y particulares existentes. Y se incluyen, además, aspectos hasta ahora no contemplados pero necesarios. Con ello, además, se ha cumplido con la obligación que marcan los nuevos estatutos de 2016 que en su disposición final primera exige un plazo máximo de dos años para esta aprobación. El Pleno Académico ha celebrado en el curso que termina cinco juntas ordinarias de carácter administrativo y organizativo los días 15 de octubre y 20 de diciembre de 2016 y 22 de febrero 27 de abril y 27 de junio de 2017 y otras dos extraordinarias. El 27 de junio de elección del director de la Corporación y de ratificación de las propuestas de nuevos miembros de la Mesa de Gobierno y asimismo se han celebrado otros seis plenos de carácter meramente académico. El día 12 de julio de 2016 el académico de número José Miguel de Mayor Arbui Lodo Conde de los Acervejos habló acerca de los aspectos históricos y jurídicos de la sucesión de los títulos nobiliarios en España. El 29 de septiembre de 2017 Valeriano Lavala Ballestar correspondiente en Huesca lo hizo sobre los Ayue de Asín de Broto y su descendencia en el 250 aniversario del patriarca de las indias Monseñor Antonio Ayue y Sese. El 22 de noviembre de 2016 Juan Van Halen Yacero académico de número disertó acerca del patriotismo y los símbolos de España. El 14 de marzo de 2017 José Luis Gonzalo y Sánchez Moreno académico correspondiente en Soria habló sobre el primer titular del condado de Oropesa un caso de falsificación no mediaria o un error histórico. El 23 de mayo de 2017 Bifredo Rincon García académico de número nos hizo ver la serie de retratos de los Reyes de Aragón de la Diputación de Zaragoza y el 19 de septiembre de 2017 Jaime Salazar y Hacha comentó la antigüedad de los linajes nobiliarios españoles. La Real Academia asistió como todos los años a los actos que en la sede del Instituto de Estudios Ilerdenses antiguo hospital de Santa María en Ayer y en el monasterio de Santa María de Belputs de las Avellanas organizó aceptado instituto correspondientes a la Asamblea General Anual de la CECEL celebrada esta vez en Lérida los días 22 a 24 de septiembre de 2016 y que junto con la extraordinaria electoral se celebró en el monasterio de Santa María de Belputs. Acudieron a los actos los académicos de número José María Francisco Olmos vocal en su junta directiva y Bifredo Rincón García vocal correspondiente del CSIC en la CECEL así como Ernesto Fernández VI Vázquez secretario general de dicha confederación y los académicos de número señores Salazar y Hacha y Balón de Gavir que ostentaron la representación de la Real Academia. En el transcurso de la Asamblea Extraordinaria se renovó la mitad de su junta del gobierno recayendo la presidencia en nuestro compañero de número Ernesto Fernández VI y la secretaría en general en nuestro también académico de número José María de Francisco Olmos. Es asimismo importante reseñar el acuerdo establecido entre nuestra corporación la CECEL y la Universidad de Zaragoza para seguir llevando hacia adelante las jornadas anuales decembrinas sobre la mermática general en Zaragoza generosamente patrocinadas por la institución Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza entre los días 15 y 16 de diciembre de 2016 se celebraron bajo el título Emblemas y de Misión Identitaria participando en ellas entre otros nuestro compañero numerario Ernesto Fernández VI y el 16 de diciembre de 2016 se celebró en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid una jornada sobre la ciudad en tiempos de Fernando el Católico organizada por nuestra Real Academia junto con la CECEL la Universidad Complutense de Madrid la institución Fernando el Católico el Instituto de Estudios y Lerdenses y Lerdenses y la Asociación Seminario de Cultura Lobe de Barrientos de Cuenta en la que también participaron integrantes de la Real Academia de la Cultura Valenciana del Centro de Estudios Mirobriguenses del Instituto de Estudios Beneventaros Ledo del Pozo y de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes Institución Fernández Un año más ha seguido adelante el Máster en Derecho Nobiliario organizado por Raúnez y dirigido por el catedrático Javier Alvarado Planas con la colaboración de la Real Academia Madridense y la Real Asociación Vitalport de España Los académicos de número que integran la Comisión Asesor de Aráldica y Simbología Municipales de la Comunidad de Madrid han asistido a diversas reuniones en la sede de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de dicha comunidad en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de adopción o modificación de escudos logotipos emitiéndose los correspondientes informes Asimismo mantuvieron reuniones las diferentes comisiones internas académicas y se han evacuado también diversos informes consultas y dictámenes que se le han planteado En materia de publicaciones se ha de reseñar que se ha publicado el número 1001 del boletín académico correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2016 estando en vías de aparición el número 102-103 correspondiente a los primeros y segundos trimestres de 2017 Asimismo está a punto de ver la luz el volumen 19 correspondiente a 2016 de los anales de la Real Academia Madriptense de la Áltica y Genealogía estando en fase de finalización el 20 correspondiente a 2017 Finalmente ha de reseñarse que se han editado con el sello editorial de la Real Academia varias nuevas obras de David Ramírez Jiménez de David Ramírez Jiménez el repertorio y el corso prográfico de la Administración Española durante el reinado de Alfonso XII de José María de Francisco y David Ramírez Jiménez los títulos numiliarios durante el sexenio revolucionario en 1968-1874 coeditado con el Real Cuerpo de la Nobleza del Madrid y la Real Academia de Purisprudencia y Legislación de José María de Francisco el signo rodado Región España Orígenes y Desarrollo de Juan Ignacio Rodríguez González el patrimonio heráldico de la congregación cisterciense en Castilla y por fin de José Manuel Castellanos 40 Linajes Madrid El 27 de junio de 2017 en sesión extraordinaria del Pleno de la Academia se procedió a la elección estatutaria del nuevo director recayendo la elección en el que ha sido tesorero y secretario Ernesto Fernández VI quien propuso para ocupar los diversos cargos de la mesa de gobierno que así fueron ratificados en dicho pleno a Fernando García Mercada y García Ruy Gorri como vice-director a José María de Francisco como secretario a Manuel Ladrón de Guevara y Sasa como tesorero a Wilfredo Rincón García como censor y a Madeo Martín Rey y Cávices como director de publicaciones asimismo el nuevo director propuso como cargo no pertenecientes a la mesa a Manuel de Parada y Luca de Tena como bibliotecario y a José Antonio Bilbar del Riego como director de la página web corporativa y demás actuaciones TICS económicamente ha de señalarse que un año más la Real Academia ha logrado sobrevivir con sus escasísimos medios ya que tampoco este curso pasado se han podido recibir ayudas ni de la Comunidad de Madrid ni del Ministerio de Educación pero ha recibido un importante donativo del mecenas mexicano Mauricio Fernández García y finalmente se ha de señalar que como en años anteriores se ha seguido manteniendo y mejorando la página web corporativa con la inclusión de noticias publicaciones nuevos artículos y comentarios esperándose que en breve puedan apreciarse las diversas mejoras y modificaciones realizadas con la presentación de esta memoria la Real Academia Madridense de la Áldica y Genealogía cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta pública de las actividades realizadas en el pasado curso y se dispone a llevar efecto en el presente con la ayuda de Dios los proyectos que tiene previstos y los que se acuerden en los meses verideros he dicho muchas gracias don José María a continuación pronunciará la lección inaugural del presente curso académico de Justísima Señora Don Yamari Jesús Cava Mesa Catedrática Emerita de Historia Contemporánea de la Universidad de Euston Vizcaya y Numeraria de la Real Sociedad de los Congratas de Amigos del País bajo el título de la Ida Guía Universal a los Contes Meteorológicos de Vizcaya muchísimas gracias excelentísimo señor director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía excelentísimos e ilustrísimos señores académicos señoras y señores amigos todos debo manifestar que para mí es un momento emocionante encontrarme en este histórico edificio y poder impartir una lección brevis si así cabe etiquetar a mi conferencia en el inicio del curso de esta Real Academia Matritense Heráldica y Genealogía recordé a medida que he ido tejiendo este texto escrito al que recurro ineludiblemente por razones de solemnidad que el Papa Benedicto XVI expresó en un discurso de 2006 en Ratisbona algo que los historiadores hemos debatido de manera bizantina y absurda muchas veces en su sencilla contundencia decía sólo el tipo de certeza que deriva de la sinergia entre matemática y método empírico puede considerarse científica pretendo por tanto esbozar un relato que dibuje el proceso habido entre élites mobiliarias del territorio vizcaeno de manera sumera aunque confiándose a de interés y afabilidad para quien me escucha pero dudo que alcance tono científico aunque me confieso adicta al juicio con rigor y nunca tendente a la especulación provocadora por eso en ocasiones recurro como no podía ser de otro modo una vida de una universidad cuya titularidad es de la compañía de Jesús recurro al jesuita aragonés Baltasar de la Cián y a sus sagaces aforismos en el arte de la prudencia y suelo recordar una máxima que quiero repetir en este momento nunca exagerar gran asunto de la atención no hablar por superlativos son las exageraciones prodigalidades de la estimación y dan indicio de la cortedad del conocimiento y del gusto así que lejos de mi querer proyectar semejante estereotipo por ello pido benevolencia a tan ilustres invitados presentes en este acto aclararé también que el título de mi conferencia señala un inicio y un final solo aparentemente de forma nítida de la hidalguía universal a los condes metalúrgicos significa ante todo un deseo presentar una aproximación coherente con la disponibilidad de información más reciente sobre el asunto ante lo cual manifiesto ya una primera sorpresa la investigación que he llevado a cabo sobre títulos nobiliarios vizcaínos me ha deparado alegrías y alguna desazón la primera y a la que puede que luego vuelva a referirme tiene que ver con la escasa disponibilidad de archivos familiares vizcaínos existe además un vacío notable en la historiografía que verse sobre la nobleza en Vizcaya pese a que en años recientes los trabajos realizados sobre todo en lo concerniente a hidalguía durante la edad media han avanzado considerablemente una de las tareas que no aflorará en mi exposición es el largo listado que he recopilado de títulos vizcaínos lista que no creo exhaustiva todavía pero que permite que me atribuya ya el primer intento al respecto sin olvidarme por supuesto de don Antonio Pérez de Azagra y Aguirre y sus noticias genealógicas obra ciertamente interesantísima y ya que recordaba Benedicto XVI vuelvo de nuevo a él para proclamar que ante este reto yo me acogí para este día de hoy sobre todo a la idea de la valentía para abrirme a la amplitud de la razón comienzo pues por sentar algunas reflexiones teóricas no quiero cansarles con excesos de consideraciones teoréticas pero considero importante el valorar algunas de esos conceptos teóricos antes de remitirles a la narrativa de lo conocido sobre hidalgos nobles y aristócratas vizcaínos debo insistir igualmente en el dato de localización de estas élites vizcaya es decir excluyo a casas de Álava y Guipúzcoa advertencia que evita cualquier sentimiento de frustración entre quienes quizás entre los presentes esperaban una lectura de la nobleza vasca en general creanme resulta del todo punto imposible su generalización tampoco y como advertencia un poco pícara debo decir no es que me mueva el bilvainismo chauvinista pero bueno quizás puede que haya algo de ello también en la selección del propio tema pues bien primer axioma las fronteras pueden ser invisibles esta es una afirmación nada críptica solo pretende ubicarles a ustedes en unas coordenadas reales ¿por qué digo esto? miran las fronteras suponen una concepción interiorizada de lo percibido entre líneas visibles y también invisibles de lo propio y de los demás del otro la percepción simbólica y cultural se basa en la experiencia casi siempre y quiero subrayar únicamente que las élites sean sociales intelectuales económicas y profesionales etcétera establecen fronteras simbólicas y psicológicas prioritariamente he de referirme a líneas visibles por lo que quiero dar realce con esta introducción al hecho de que caminaré hacia el ineludible relato descriptivo de esas élites vizcaínas y de sus fronteras invisibles los sedimentos de las acciones sean colectivas o grupales están caracterizados por muy diversos procesos culturales lo sabemos todos en lo que este tema concierne la evolución de linajes bandos nobles oriundos de un determinado espacio pertenecientes a estructuras distintas como distintos fueran los periodos en los que desplegaron sus acciones y moldearon sus destinos cabe apuntar ya que la identidad propia la experiencia la dialéctica la dialéctica de lo local y lo general establecieron ritmos de construcción sociocultural muy diverso pero todos ellos cruciales para conformar un tipo de actores muy peculiar en definitiva fueron sujetos sociales en diferentes contextos contextos muy diversos pero que componen una taxonomía de nobleza todavía a descubrir a fondo uno de esos contextos el de la modernidad en mi lectura es prioritario porque me considero especialista en historia moderna y contemporánea y no tanto en historia medial pues bien ese contexto de la modernidad vincula y lo sostengo si me equivoco lo lamento pero creo en ello firmemente vincula de manera fehaciente ese nuevo concepto de identidad de pertenencia interactuando con territorio y con el resto de la sociedad quiero decir que hablar de nobleza sea en la edad media o en la etapa contemporánea implica tener en cuenta la noción de identidad y sobre todo la autodefinición de un actor social en tanto como individuo y como integrante de un grupo y concluyo esta reflexión diciendo que no deseo presentar ningún mapa teorético sino una muestra escueta de la existencia de una nobleza que actuó de manera acorde con una tipología variada que estuvo muy ligada a particularidades del territorio en el que nacieron residieron con el que se identificaron y al que en ocasiones retornaron como indica Jaime de Salazar y Eche en su manual de genealogía española lo que hoy conocemos como títulos nobiliarios surgen en el mundo visigodo como cargos palatinos de la corte sus características principales evolucionan a lo largo de los siglos obviamente pues bien el diagnóstico de la larga etapa de la hidalguía universal hasta los comienzos del siglo XX implica numerosas facetas en el estudio de la nobleza tarea nada fácil ha supuesto para mí todo un reto créanme y por esto he querido advertir claramente que no aspiro a presentar un vaciado exhaustivo pero me gustaría traspasar los grandes portones de los estudios sobre hidalguía y nobleza acogiéndome a lo documentado en el archivo de Euskadi el foral el de la nobleza de Toledo varios archivos online además de lo escrito por varios autores para afirmar que hay una característica del país vasco en su tránsito hacia la modernidad y que no es otra sino la formación de una élite de fuerte personalidad urbana que se implanta de modo estable y que legitima socialmente su estatus entre ella existe un concepto moderno de distinción dominación y estilo de vida que se perpetúa hasta el siglo XX un elemento identitario de ese estilo de vida es el solar su formato y sus tradiciones me refiero literalmente a maneras que son parte explícita de un constructo cultural yo comprendo que es una expresión que puede resonar también un tanto difícil de interpretar pero no lo es creanme entre varios signos de cultura material figurarían sus propiedades domésticas desde las casas torres a los palacetes de los indianos la gran casa palacio como en Yogurin o la arquitectura residencial de las grandes familias edificando en el ensanche bilvaino y la gran vía bilvaina etcétera etcétera y por supuesto además de continente y rituales societarios y sociales el contenido de sus iconos de vida privada los elementos ligados a la vida cotidiana moda sociabilidad al respecto y si me permiten alguna anécdota un conocido decorador de las élites bilvainas me confesó que si bien en algunas casas existió un mobiliario importante en la mayoría el gusto era más bien discreto la excepción algún mobiliario especialmente los muebles ingleses de determinadas familias algunos miembros de estas familias están presentes me van a permitir no que haga que desvele cotidios privados pero ciertamente él destacaba el mobiliario de Artaza de la familia Chavarri la colección de colecciones de los Rochel en las arenas una familia que compró nada menos que 90 darios de rebollos y algunos codos de valor en algunos otros domicilios importantes como por ejemplo si el dato no es equivocado y que me perdone un miembro de la familia que está presente un tiziano en casa de la condesa de Cadágua en verdad el estilo doméstico y familiar de algunas de estas casas llegado al siglo XX revela y este es también un dicho bastante frecuente coloquialmente hablando en Bilbao repito el estilo doméstico y familiar de algunas de estas casas llegado al siglo XX revela que se las tomas en merluza frita que en cuadros de Goen además de lo privado otros emblemas conocidos son sus lugares de sociabilidad y yo he escrito bastante sobre ello con un icono a la inglesa la sociedad bilbaina club de referencia primero en la plaza nueva después en su imponente edificio en la calle navarra exhibiendo sus características plutocráticas y sus afanes culturales también luego el sporting club y el club marítimo de labra naturalmente no obstante los escenarios sociales son variados se estructuran y pasan a formar parte de un modelo que los destaca hace años Pierre Bourdieu el sociólogo de la diversidad cultural y simbólica publicó un influyente estudio titulado la distinción pues bien aplicando su teoría reitero que el ser y el descubrirse como tal como noble forma parte de un imaginario preciso en este caso añado el objetivo vasco como podría añadirse también el objetivo andaluz o el objetivo valenciano avancemos pues hacia nuestros hidalgos medievales si me remito ya al concepto de hidalguía debo apuntar que existen avances en la explicación de las razones por las que se generalizó la hidalguía en los territorios vascos aunque no tanto en territorio a la vez considero innecesario detenerme porque además les aburriría muchísimo en las aportaciones que ha recibido el vocablo hidalgo desde el siglo XII habida cuenta de que mi objetivo vuelvo a repetirlo se propone hacer visibles sólo algunos hitos significativos de la evolución de la nobleza puede afirmarse que la hidalguía universal fue estratégica desde la primera mitad del siglo XVI lo que considero una clave para atender el fenómeno distinción por eso citaba a Pierre Bourdieu cuestión que ha dado lugar a interpretaciones muy dispares me explico a nadie se le oculta que la deriva sociopolítica de nuestro país ha suscitado tesis ligadas a la investigación histórica que corroboraban determinadas políticas no pretendo poner el dedo en la llaga sobre la historiografía que yo no tengo ningún reparo en calificar de mercenaria historiografía mercenaria pero si expreso mi rechazo ante en ocasiones el artificioso movimiento pendular de la historiografía vasca justificando la hidalguía universal por suerte desde Julio Caro Baroja hasta el propio José Ramón Díaz de Durana un investigador especializado en temas medievales pasando por otros muchos autores que pudo mencionar se ha abierto otro panorama gracias a nuevas aportaciones historiográficas así que yo también me propongo huir de argumentos mitológicos me refiero para que no piensen ustedes que estoy tratando de hacer una especie de arabesco lateral me refiero a toda la temática que pivota en torno al mito difundido de Tubal nieto de Noé y sus seguidores como primeros pobladores del país vasco desde los tiempos del guibuzcuano Esteban de Garibay siglo XVI este fue el primero en vincular a Tubal con la lengua vasca y de ello se colige inventa y reinventa la teoría de la nobleza vasca Si me permiten resumo siguiendo a otro autor Juan de Aranzadi brevemente La legitimación legendaria dice este autor en esa tradición inventada generó entre los siglos XVI y XIX una prolija mitología La nobleza universal de los vizcainos término general con el que pronto empezó a designarse a los pobladores de Vizcaya como de Guipúzcoa alegó como su origen y fundamento el desembarco en tierra vasca del patriarca bíblico Tubal hijo de Jafet y nieto de Noé primer poblador de la península ibérica y de quien procede toda nobleza tanto la de los vizcainos como la del rey de España cuyo derecho al trono se legitima en virtud de esa descendencia de Tubal primer monarca de España Remontándose a Tubal esa nobleza originaria se vio pronto bendecida por la tempranísima cristianización de los vizcainos quienes nobles y cristianos todos desde la primitiva población de la tierra vasca y española se habrían mantenido limpios e incontaminados de todo contacto con los invasores posteriores celtas romanos godos árabes y sobre todo moros y judíos aunque este constructo cultural de tipo mitológico fue rechazado dentro y fuera del país vasco sobre todo claro por los fiscales de la chancillería de Valladolid todas las disquisiciones jurídicas que proliferaron desde el reinado de Carlos V dieron la razón á la condición de la hidalguía vasca restringible á parientes mayores ó al conjunto de súbditos de Quipuzco y Vizcaya lo cierto é que la acción de instituciones como las juntas generales de Vizcaya argumentaron reiteradamente en defensa de los intereses del señorío en días presentes me uno ás especialistas que desde los años 90 entre ellos John Juaristi Carmen Muñoz Bustillo etcétera destacan que en última instancia el igualitarismo vasco configurou tres cosas esenciales unha ideología unha actitud y un criterio de discriminación étnica el fuerismo de los siglos 18 y 19 prosiguió la tarea de legitimación y justificación destas tesis igualitaristas para entonces se habían subsumido y formaban parte de las señas de identidad de lo vascongado su plasmación su plasmación pragmática defensa de la hidalguía universal tenía un significado clarísimo exención fiscal y unhas instituciones forales reforzadas como fórmula defensiva ante la centralización de la monarquía bueno en tiempos ya de influjo de la escuela de los anales con toda la evolución historiográfica desde los años 70 nobres muy señeros entre ellos un profesor un antiguo profesor mío en años universitarios don Andrés de Mañaricua pero luego sobre todo la solvencia de José Ángel García de Cortázar alabada por discípulos y buenos conocedores de su trabajo concretan la nueva manera de entender a los hidalgos hoy se sostiene una interpretación más lógica de esa hidalguía universal que no tiene por qué remontarse hasta la época de Noé sino hasta los conflictos sociales bajo medievales que hicieron visible un escenario contrastado desde las villas y la tierra llana en Vizcaya naturalmente la hidalguía debe ser aceptada por la comunidad y si no es así demostrada mediante proceso civil es decir además de tratarse de un concepto jurídico la hidalguía universal es una realidad material se prueba con testigos en un proceso al que se enfrenta un individuo que defiende su condición de noble y la comunidad que la pone en duda o rechaza estamos por tanto frente a un espíritu de casta de una sociedad que se considera noble no voy a entrar en las definiciones de que es un linaje porque ustedes lo conocen perfectamente por tanto sería banal el entrar en definiciones conceptuales absurdas lo que sí quiero recordar debo recordar es que Arsenio de Acosta un autor también muy reciente incluye un listado de linajes de Vizcaya que contiene la lista de hidalguías y como tal se hace accesible su conocimiento para mi sorpresa como decía inicialmente no hay un listado exhaustivo riguroso que recoja en cambio los títulos de la corona en Vizcaya bien el apoyo dicho este término el apoyo de la corona fue decisivo liderando una ofensiva contra los parientes mayores durante los años 50 del siglo XV como pues ordenando el abandono de treguas y encomiendas derribando y desmochando gran número de Casas Torre desterrando por tres años a varios de ellos a la frontera de Granada etcétera etcétera todo ello por la existencia de enfrentamientos banderizos como bien saben y en concreto dos que definen toda la historia medieval en Vizcaya y en Guipulco y en Álava el bando Gamboino y el bando Oñacino el resultado de todo ello fue desigual pero entre las consecuencias cabe destacar el triunfo de las oligarquías de las villas sobre la nobleza rural y la progresiva conversión de aquellos viejos solares y linajes en casas nobles García de Cortázar habló del triunfo de la burguesía como un grupo social dirigente de la Vascongada de la sociedad vascongada y que controlaba tanto la escala municipal de poder como la provincial las juntas generales también lógicamente recibieron este influjo entre tanto los linajes de los parientes mayores desmembradas sus alianzas políticas bajo medievales aceleraron la constitución de mayorazgos y con ellos la progresiva conversión de aquellos viejos solares y linajes en casas nobles hay un último autor al que quiero mencionar sería imperdonable no hacerlo Juan José Laborda en una tesis doctoral en la que se sostiene que Vizcaya tesis interesantes consiguió dar cuerpo a una estructura que unía igualdad y valoración positiva de la extendida condición de noble con el trabajo con las manufacturas y el comercio y todo ello bajo un adecuado tratamiento legal y equilibrada relación con la monarquía evidentemente la monarquía también tenía una cara oculta porque se identificaba con limpieza de sangre pero lo interesante de todo ello está en relación a esa exaltación en la que no se repudia el trabajo sin embargo acabo de mencionar un detalle que es inevitable también a considerar en este momento al reivindicarse como cristianos viejos limpios de sangre mora o judía hidalgos y nobles todos los vizcainos convirtieron en criterio de discriminación étnica que por primera vez suministró una autoconciencia colectiva diferencial como grupo social estableció ese criterio de discriminación étnica y al mismo tiempo se identificaban como un grupo concreto conclusión la raza vasca concebida en términos sustancialmente idénticos es similar a lo que expondrá después Sabino Arana es un constructo ideológico plenamente elaborado desde al menos el siglo XVIII y cuyos fundamentos se asientan en el siglo XVI y cumple además una importante función social como pilar central de una mitología muy difundida que legitima la hidalguía colectiva y la legislación foral si después de esa época podemos hablar de sociedad tradicional vasca del antiguo régimen como un todo relativamente uniforme y constante es porque entre los siglos XVI y XIX se mantiene en Vizcaya y en Ipuzcoa una estabilidad estructural y cambios históricos económicos que no alteraron lo esencial La Borda decía antes destaca fundamentalmente en la presencia en los negocios de una nueva nobleza la nobleza provincial y exalta fundamentalmente su incluso precoz actitud proteccionista que exige a la monarquía es obvio que el negocio ferrón fue clave en el empoderamiento de estos clanes por eso La Borda habla de economía nobiliaria en concreto porque el hierro y es un dato nada desdeñable el hierro daría singularidades a Vizcaya cuyo porcentaje productivo en el conjunto de Europa se sitúa por varios autores en torno al 15% ya desde el siglo XVI según La Borda condujo a la pacificación el hierro condujo a la pacificación de la violencia feudal banderiza y a que se llegara a un pacto foral en 1450 incluso antes del siglo XVI bueno debo resaltar también que para vecindarse en el señorío era necesario ser hidalgo pero para poder disfrutar de prebendas no bastaba ser noble era imprescindible acreditar que se había nacido en Vizcaya por eso a los poderosos patronos de Begoña se les llaman servidores de postín argumentando que eran patronos de Begoña antes incluso de la fundación de la villa una especie de gota gentes como los patronos Castaños y Leguizamón la familia del futuro marqués de Vargas el marqués de Gramosa los Sierra Alta los Barrenechea muchos de ellos luego atacados por cierto por los vecinos de Begoña en el momento en que se den las revueltas la jacquerí del siglo XVIII tras la guerra de sucesión parece ser que la sincronización entre Vizcaya y la corte de Felipe V fue precisa lo fue durante todo el reinado la nobleza provincial utilizó todas sus artes para presentar sus éxitos ante el monarca un caso muy conocido pero del que no puedo hablarles es Baltasar Hurtado de Amézaga el argumento de la lealtad a la monarquía sin embargo poco a poco fue diluyéndose y con ello la imposibilidad de obtener privilegios exclusivos porque llegaba el tiempo de la burguesía en 1719 se ofreció a la alcaldía de Bilbao precisamente a este caballero a Baltasar Hurtado de Amézaga marqués de Riscal de Alegre elegido por unanimidad que era el prototipo de la otra nobleza no se remontaba a las guerras de banderizos sino a una carrera que había comenzado cuando se alistó con 15 años como soldado en Flandes llegó a capitán de caballería a las órdenes de un Lorena que sirvió al rey español y también al emperador austríaco es decir que no había tras él un gran linaje se imponía la meritocracia y se imponía la mesocracia incluso la nobleza de los caballeritos de Azcoitia impusieron otro modelo a imitar pero lo que sí es cierto es que la periferia jugó en la visión centrípeta del nuevo monarca llegado de Francia un rol decisivo en esa periferia no sólo hubo vascos pero éstos llegaron a formar casi un lobby se renovaron las élites gubernamentales y empezó a premiarse la fidelidad al reconocimiento de la eficacia en la tarea de innovación pretendida etcétera 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 hubo naturalmente premios para los méritos individuales hubo para los inquisidores hubo para los militares hubo para los indianos que habían hecho fortuna pero en cualquier caso los nobles vizcainos de gran predicamento sí tuvieron enlace con los antiguos linajes como éstos barrenetxea y arbolancha a los que me he referido los primeros de una saga familiar extremadamente compleja que estudié hace unos años cuando a raíz de una publicación sobre la casa palacio del siglo XVII en pleno casco viejo bilbaino palacio de la bolsa se convertía en centro cívico pues bien como el marqués del puerto podría seguir citando también a los garma o a los narbiz de vermeo varones de velli etcétera 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 pero va avanzando el tiempo y no quiero que nos olvidemos de nuestros condes metalúrgicos naturalmente fue Miguel de un amuno quien dedicó a Bilbao un artículo en primera plana del periódico El Liberal el 1 de enero de 1924 donde escribió aquel viejo Bilbao mercantil el de los escritorios de comercio el de los corredores el de los tenderos era un Bilbao liberal y de pequeña burguesía de clase media el Bilbao de las fábricas el industrial trajo con la plutocracia de los nuevos condes metalúrgicos para que ven ustedes que no ha sido una expresión que me he inventado yo la agitación obrera el socialismo proletario y pareció por un momento peligrar el viejo y noble cívico liberalismo la crítica de Unamuno ante tamañas mutaciones fue un canto nostálgico a la ciudad que crecía al compás de la industrialización Unamuno reclamaba ideas para concluir ay mi Bilbao mi Bilbao pero que viva y crezca que también yo gracias a él crezco y vivo que diría ante los cambios acontecidos en estos últimos 20 años en verdad fue determinante la capacidad y voluntad de la primera generación de los dirigentes industriales según el historiador Raymond Carr los hombres realmente ricos de España a partir de 1900 por siento esto no es ninguna fanfarrónada bilbainista con pocas excepciones eran vascos y casi todos ellos pertenecían al clan Nemuri más allá de la épica industrial su impacto social exige apuntar algo con brevedad el tema de las élites y sus vínculos con el desarrollo económico ha aportado un nuevo enfoque sobre todo en lo relativo a la estructura vínculos y redes familiares de la modernización sin embargo afirmo que la teatina desde la que Bilbao comenzó a verse moderna fue Alcosta pese a sus limitaciones Bilbao se proyectaba como ciudad con pretensiones desde los años del boom económico 1890 más o menos pues bien en ese entorno la constelación familiar construyó una red de perdurabilidad prolongada que interconectó con varias formas de poder desde el entorno de la sociedad vasca el ejemplo es inevitable los Ibarra representan un grupo homogéneo arquetípico los emblemas de la villa se traducen en imágenes precisas he escrito que fue una urbe en la que Hermes siguió siendo venerado aunque ya no sería un referente insustituible o que para confirmar el casticismo bilbaenista sentido del humor del Bilbaeno de a pie la autocrítica debo decir que cuando se intentó bueno de hecho se trasladó una fuente que tenía un mercurio en la parte superior desde la plaza nueva hasta otra calle de menos interés el ciudadano Bilbaeno inventó una canción que con él es socarrón pero en el fondo con una cierta carga crítica hacia los viejos mercaderes decía el pobre Mercurio no tiene camisa porque para fanfarronada la que le organizaron por ejemplo los bilbaenos de Fuste a Amadeo de Saboya inundando la plaza nueva para que el rey recordase a Venecia o cuando los industriales de astilleros del Nervión hicieron entrega de unas tijeras de tres pulgadas de oro macizo engastadas con la corona regia y dos delfines de brillantes para que la reina regente María Cristina cortase la cinta en la bota dura del crucero María Teresa en el año 1862 eso es podrío pero no me voy a dejar dejarme llevar por mi pasión por mi ciudad natal lo que quiero decir es que lo innegable es que en este escenario industrializador desde 1890 las empresas creadas contribuyeron a la metamorfosis de Vizcaya y de la economía española crearon un auténtico polo de desarrollo la importancia de todas estas grandes familias cuyas iniciativas en el mundo empresarial llevaron a la consolidación de una incipiente industria propicio lo que el conocidísimo historiador Fontana concluye como unión familia empresa constante en el siglo XIX y hablo por tanto de minería y de sidrurgia la familia Ibarra encabezada por José Antonio de Ibarra y de los Santos casado con Jerónima Gutiérrez de Caviedes y de La Losa entablará lazos familiares con otras familias más destacadas del Bilbao de los siglos XIX y XX a los Zabalburu Zubiría Olavari Murrieta y Urquijo se añaden los Cuadrasalcedo Berge Landecho Descaudieza Bagmaón Pochurruca además de otras familias ajenas al ámbito geográfico vizcaíno como los Pombo o los Vilayonga relaciones familiares que por matrimonio se extienden hasta los Sota Icaza Oriol o los sevillanos Domec Posborne Medina y Parladé una familia encuadrada dentro de la incipiente alta burguesía con poder económico prestigio social e influencia política por supuesto que hay muchos más referentes icónicos no puede evitar mencionar como un estereotipo a Víctor Chávarri irónicamente recordado por sus descendientes sin afán iconoclasta lo repito porque ellos lo dicen así como el Barbas se cuentan de él multitud de anécdotas pero es un referente de capacidad y de influencia política y económica una metáfora se cuenta de él que cuando llegaba a su famoso escritorio en la Ribera le decía al escribiente a ver hoy que llueva y después que le toque la lotería a Fermín el de Velosti Calle es decir era un hombre que no solamente manipulaba electoralmente sino que tomaba multitud de decisiones naturalmente es una leyenda urbana pero es una metáfora especialmente reveladora de su impacto social en uno de sus encuentros con Sagasta con el que se llevaba bien pero de vez en cuando discutía Sagasta le dijo oiga está usted hablando con el jefe de gobierno español y él le respondió y usted con el representante de los intereses de Vizcaya esta sociedad aristocratizante es así mismo una sociedad liderada por abejas reina abejas reina de Neguri en expresión que me llegó del propio José María de Arelza y con la que me apropié de la que me apropié hace años ambiente de salón donde la tertulia la moda la música el ceremonial la receta culinaria la intriga el proyecto matrimonial y la cultura gestionada por agentes de Postín se hace habitual con presencia del escritor el compositor el pintor el periodista etcétera y donde la denominación Villagodio irónicamente también remite más que a José de Echevarría y Bengoa sexto marqués de Villagodio a un chuletón de toro por una maldad de un pintor Francisco Iturrino pero este caballero que tenía verdadera vocación taurina pero no conseguía que se le contrataran su ganadería tuvo una solución fácil me haga una plaza de toros y como tal en el año 1909 se construyó la plaza de toros de Indautio pero pongámonos serios en este melting pot que fusiona vieja nobleza muy reducida y los títulos del reino que seguían comprados o regalados por premiar esfuerzos modernizadores encontramos una copiosa lista de casos no hay tiempo para mencionarlos con detenimiento lo siento pero mi investigación ha sido prolija en este capítulo tengo que ser breve Zubiría el primer conde de Zubiría Tomás de Zubiría Ibarra un claro ejemplo de conde metalúrgico fue un destacadísimo empresario de la siderurgia la metalurgia y la construcción naval si les digo simplemente sociedad española de construcción naval altos hornos de Vizcaya se une en 1901 como socio fundador de la constitución del banco de Vizcaya del clan Ibarra y ya que he citado a los Ibarra bilbainos ahora les toca a los sevillanos además de ellos la rama familiar que se instala en Sevilla de la mano de José María Ibarra constituye también un caso interesantísimo en torno a Ibarra hay unos cien apellidos interconectados de esas distintas ramas y títulos emparentados además de los que he mencionado antes y como tal además del conde del primer conde de Zubiría el primer marqués de Yanduri Pedro Zubiría e Ibarra en esa saga identifico además de estos dos títulos el del entronque de miembros del clan con el conde de Motrico José Churruca Carvetón el conde de Labra Alfonso Churruca el parentesco asimismo se extiende por el conde de Cadagua Pedro Cariaga de la Quintana y con Luis Pérez de Guzmán marqués de Lede y con el conde de Arteche Julio Arteche Villabaso todos ellos por enlaces matrimoniales sucederá asimismo en la línea Ibarra Gómez Rull donde figuran igualmente el marqués de Monterrico Pedro Juan de Rivera con el conde de la Maza conde de Mugiro marqués de Villamarta conde de Urquijo marqués de la Cortina conde de Villalonga duquesa de la Seo de Urger duquesa de Medina Celi marqués de Arriluce conde de Superunda duque de la Victoria de las Amezcuas condesa de Labra doña Dolores Churruca Zubiría de 106 años y todavía viva y conde de Alacha finalmente por la línea Zabal Buru y Barra estarían el vizconde de Moriaga de Icaza además de la marquesa de Magma una tupida y diversa red familiar en la que se confirman los entranques endogámicos y la evolución de familias que forman parte del arquetipo aunque naturalmente no ajustado siempre ni a una única línea de acción económica emprendedora ni siquiera de éxito que en cambio sí lograron durante el siglo XIX como los Ibarra pues sencillamente los Allende Salazar conde de Montefuerte presidente debe usted el toque correspondiente los Allende Salazar conde de Montefuerte Benigno Chavarri hermano de Víctor el gran líder de la piña al que me he referido Benigno fue creado marqués de Chavarri en el año 1914 en 1920 se creó el marquesado de Triano a favor de Víctor José Paulino Chavarri y Anduiza hijo de Víctor Chavarri y Salazar y Soledad de Anduiza promotor de Neguris senador diputado presidente del consejo de administración de Babcock Wilcox desde su fundación en 1918 el condado de Aresti título nobiliario español creado el 30 de junio de 1908 por el rey Alfonso XIII a favor de un industrial a la vez pero que fue presidente de la diputación de Vizcaya que siempre es una familia ligada a los destinos económicos de Vizcaya papelera española unión resinera en fin primer conde de Montrico Churruca y Brunet genial constructor del puerto de Bilbao a raíz de la inauguración del hospital de Basurto pues está presente también el ministro de Estado Allende Salazar viene el rey pero es cede el rey al ministro la sorpresa durante el discurso que se pronuncia en presencia del entonces alcalde de Bilbao Gregorio de la Revilla para manifestar que es portador del título del conde de Montrico para don Evaristo de Churruca un hombre que además tenía una cierta oreola de popularidad etcétera etcétera Pedro Icaza y Aguirre Vizconde de Moriaga de Icaza como primer titular la concesión real la hace Alfonso XIII el 20 de julio de 1926 bueno es una larga historia eran propietarios de la anteiglesia grandes propietarios de la anteiglesia de Berango pero el tío Juan de Aguirre instalado en Tepic costa mexicana llama a sus sobrinos y fruto de todas estas iniciativas la asignación de todas estas iniciativas quiero decir exitosas por todo lo que concierne a la presencia de los Aguirre en banca en ingenios en América etcétera etcétera bueno pues fruto de esas iniciativas la concesión la concesión del título por su majestad Alfonso XIII título de Vizconde de Moriaga de Icaza y la Santa Sede le concede también el título de Marqués de Casa de Icaza están y por lo que me toca de cerca también están muy vinculados en el origen de la Universidad Comercial de Deusto hay en la herencia dos, tres un mandato fundamental la creación de tres fundaciones una de ellas la que dio origen a la Universidad Comercial de Deusto para la formación teórico práctica de hombres de empresa sus descendientes el tercer marqués llamado a sí mismo Pedro matrimonio con Teresa Ampuelo y Osma que me hace el honor de estar presente en este día el conde de Churruca a don Cosme de Churruca y Dotres en memoria del heroico héroe de Trafalgar Cosme de Churruca el título del conde de Labra que se concede a Alfonso de Churruca y Calvetón doña María Dolores de Churruca y Zubría ostenta ese marquesado su esposo Santiago Ibarra y Zapata de Calatayud fallecido en luctuosas circunstancias durante la guerra civil el condado del Cadagua título nobiliario español creado también el 20 de febrero de 1910 por el rey Alfonso XIII a favor de Pedro Cariaga de la Quintana y Osante embajador de España en fin tengo la sensación de que todo este recitado puede cansarles y aburrirles muchísimo les puedo decir que he localizado más de 30 títulos que corresponden en distintas etapas desde el XVI hasta el siglo principios del siglo XX y nunca sometidos al Estado y esta va a ser para mí una siguiente tarea pero para que vean que lo que digo es así sin ánimo insisto de cansarles pues desde el marquesado pontificio de Casarellano que se da un primer marqués en el año 1846 para luego los marqueses de Buniel Arteche de Gábiz condado pontificio también Arana de Guernica conde de Rodas a los Arilza Martínez Rodas en 1901 Francisco Martínez Rodas primer como ustedes saben perfectamente primer conde de Rodas de Castellón se casó con una dama sexto Arran Eloisa su hija segunda marquesa matrimonió con el conocido doctor en medicina Enrique de Arilza que fue uno de los pioneros investigadores de todo lo que significaba pues una medicina higiénica con la instalación de los hospitales mineros la conca minera de las encartaciones etcétera su hijo José María de Arilza casado con Mercedes Churruca condesa de Motrico Luis de Landecho y Jordán de Urríez conde de Superunda Viana de Orduña marqués de Viana el conde de Vilayonga un auténtico santo su esposa doña Rafaela de Ibarra como bien saben ustedes está en proceso avanzado ya es beata quiere la fundación que de alguna manera llegue a la cúspide de la santidad todavía no lo ha conseguido pero yo siempre suelo ironizar con que el verdadero santo fue el marido Ramón de la Sota y Llano este caballero como bien sabrán también empresario naviero abogado político miembro del partido nacionalista vasca una de las mayores fortunas de su época recibió del rey Eduardo VII el título honorífico de caballero y se hizo llamar constantemente Ser Ser Ramón de la Sota pero por si acaso reivindicó también un título que venía de un antecedente familiar con tanto tangencial hay un caso en todos esos listados que me pareció extraordinariamente sorprendente y por si alguno de ustedes ha pasado alguna vez por el valle de Bordejuela o Bordexola en este momento en euskera extraordinario la gente lo identifica estrictamente con indianos noblecidos no desde el siglo XVI hay una larga lista de títulos que se conceden desde el marquesado de Casa Palacio 1750 Basoco Basoco de Bordejuela 1580 Urtusaustegui marqueses de Torrenueva marqueses de Villar de Águila Urrutias de Bordejuela 1689 marques de Villafuerte el origen familiar proviene de Domingo de Urdanegui nacido en Bordejuela 1683 conde de Torres de Panto Torres de Bernales de Carranza Zabalur de Gordejuela también la genealogía identificada desde antes de 1600 en esta familia siempre los vincula con el valle de Gordejuela luego ligados a Bilbao y a varias familias destacadas como ya he mencionado el rey cuando venía a Bilbao iba a casa de los Zabalbur iba a otras casas pero fundamentalmente se alojaba en casa de los Zabalbur la reina de Partido por cierto que en el año 26 recuerdo haber visto en el ABC una gran fiesta que se organiza en la casa el rey el día siguiente tenía regatas es mi conclusión y decidió irse a las 12 y media pero la reina se quedó hasta las 3 de la mañana se lo estaba pasando muy bien con las damas bilbainas otro listado que continúa el anterior pues ya creo que debo ser prudente y dejarlo pero les aseguro desde Batis de Fruni en orden alfabético pasando por los Bermejillo de Balmaseda marqueses de Bermejillo del Rey llegando a la C Castillo de Arratia condes de Bilbao grandes de España del linaje de Butrón Eguía de Bilbao condes del Real Aprecio Fernández del Campo marqueses de Hinojares y de Mejorada con vínculos con los Gardoqui Ibarra de Berriatúa y esconde del Domingo de Ibarra marques de Laurencín con calle también en Bilbao Francisco Rafael de Uagón y Guardamino marques de Laurencín que fue director interino de la Real Academia de la Historia ya él se debe la salvación de los archivos de las órdenes de Santiago Calatrava Alcántara y Montesa Mollinedo de Barrón cerca de Balmaseda Negrete de Carranza Marquesado Pontificio de Olaso Orue de Délica condes de Montenegro Palacio de Sopuerta condes de Berlanga de Duero Pando de Carranza Salazar condes del Valle de Salazar 1688 Saldívar de la Torre de Saldívar estoy haciendo un intercalado me estoy dejando cantidad de nombres en definitiva concluyo si comenzaba recordando a Unamuno y su lectura social de un Bilbao marcada por tensiones reivindicativas me remonto hacia atrás ahora a mediados del XIX cuando apuntaba la floración del estereotipo de la modernización de Vizcaya y lo hago de la mano de un arquetipo bilbaino que proviene de otro prócer de la cultura que acompañó a Bilbao en años posteriores al último sitio carlista Juan Carlos de Cortázar escribía ya no es la codicia el único polo de sus hijos y muchos de ellos se ocupan también del sentir como del recaudar las artes florecen el pensamiento se abre camino y una juventud generosa sueña en coordinar nuestro prestigio mercantil con el más alto solo un Bilbao así puede impedirnos añorar el Bilbao que se fue con la cita respondo a los críticos que han desdeñado desde una lectura ideológica el rol histórico que desempeñó la clase industriosa y que se vio recompensada o compró títulos en razón a su destacado protagonismo económico esa conciencia de un nuevo destino que protagonizaron y representa esta generación de los condes metalúrgicos con sus luces y sombras él es la que destaco en este punto final no sin eludir la consideración y ajuste que en historia social les corresponde concluyo pues diciendo que con todos sus inconvenientes fisiológicos como decía también el ilustrado Gortázar al evocar el tono sociocultural de Vizcaya no cabe duda que el entorno de su capital Bilbao no fue microcéfalo sino que asentó en gran medida un modus operandi en el que la nobleza vizcaina desempeñó un papel estratégico que todavía debe divulgarse más y mejor Emiliano de Arriaga escritor costumbrista recopilador de un léxico popular Bilbao el lexicón del Bilbao incluyó en su librito una voz chichi y vichi que yo quiero aplicar en este momento y con ello concluyo definitivamente nuestros condes no fueron chichiribichis equivalente a mucho relumbrón y poco fuste sino que fueron actores sociales de gran impacto muchísimas gracias aplausos muchas gracias el don de María Jesús. Queda inaugurado el curso 2017-2018 de esta Real Academia Macitense de Nadia y Genealogía. Muchas gracias por su resistencia. Se levanta la sesión.